Hola, soy Freddy Berardo Correa Romero y voy a leerles dos minificciones desarrolladas en el taller Cuentos para volar, impartida por el maestro Luis Telles. Antes de las tinieblas Mientras ella seguía sentada en la orilla de la cama, yo miraba fijamente el techo de la habitación. Al fin, se levantó y comenzó a vestirse. Se veía tan sensual. Antes de salirme dijo, pensé que siempre estaríamos juntas, pero no puedo perdonar lo que hiciste. Se inclinó para apagar la vela, pero al final se arrepintió y cerró la puerta tras de sí. Me desdicé por la pared y abrí la ventana para que el viento dejara en tinieblas la habitación. Quise gritarle que no me abandonara, pero las sombras no tenemos voz. Descubrimiento histórico El canoso responsable de la biblioteca episcopal no cabía de emoción. Al fin, podría completar la misión de su vida. Suspiró hondo, se acomodó de las gruesas gafas y abrió con sus artríticas manos la Biblia de finales del siglo XVI, perteneciente a Sor Martina de Linares, adorada por muchos como la santa patrona de los músicos. Sus ojos se llenaron de lágrimas a revisar los salmos y cantos marcados por aquella mártir. Al llegar al libro del Cantar de los Cantares, encontró un pedazo de papel mutilado. En él se alcanzaba a leer. No te atormenten más esas cavillaciones tiranas. Yo no dudo que te quiero. Mi amor por Dios está en el cielo, pero mi cuerpo líquido está y seguiré estando entre tus manos. Con receloso temor te pido que nos veamos el sábado durante la misa, detrás del órgano, para volver a sentir tus labios, mi dama bandida. Muchas gracias a la UNAM por abrir este espacio de creación.